Este jueves y por séptima ocasión fue convocada la audiencia de juzgamiento por delincuencia organizada contra Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras dos personas. El último intento fue en febrero, pero por la inasistencia del abogado de Leandro Berrones, agente de tránsito también procesado, la diligencia se suspendió. Desde hace dos años y medio, cuando fueron llamados a juicio, se han presentado incidentes que han dilatado la audiencia, por problemas de salud de Bucaram Padre, excusa de jueces y otras ausencias de abogados. Hay expectativa por lo que ocurra este jueves a las 8 y 30 en el Complejo Judicial del Norte de Quito. La Fiscalía considera que los procesados buscan diferir el juicio durante otros tres años y tres meses para conseguir la prescripción del proceso y por ende la extinción de la pena. La justicia ha emitido dictámenes a favor de los Bucaram desde agosto de 2020 cuando inició el proceso en medio de la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, el juez del caso, Giovanni Freire, los dejó fuera del proceso, pero la fiscal Lidia Sarabia apeló y consiguió que vayan a juicio sin que esa etapa avance. En este caso también fue llamado a juicio Sheyman Oren, el israelí que sobrevivió en la penitenciaría. Él fue detenido con credenciales falsas de la DEA utilizadas para circular en medio de las restricciones con la ayuda de agentes de tránsito de Quito y comercializar las pruebas COVID, siendo sus principales socios los Bucaram. La fiscal Lidia Sarabia y los agentes investigadores pidieron conectarse a la audiencia vía Zoom por las amenazas, pero la petición fue rechazada por el juez.